De dos impactos de vale en la cabeza fue asesinado la noche del jueves un hombre de aproximadamente 30 años al parecer por dos sujetos que lograron escapar en una motocicleta, en Ecatepec, Estado de México. La víctima que continúa en calidad de desconocida, fue sorprendida cuando caminaba sobre la calle Henares y al llegar casi al cruce con la calle de Tulancingo en la colonia Valle de Aragón Tercera Sección, donde dos sujetos que le dispararon para luego emprender la huida. Los disparos ocasionaron que vecinos dieran aviso el 911 acudiendo al lugar policías municipales quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia y acordonaron la calle para facilitar los trabajos de las unidades de emergencia. Para médicos de protección civil que llegaron al lugar de los hechos verificaron la muerte del hombre que quedó al lado de una jardinera, donde se podía apreciar dos casquillos percutidos de un arma de grueso calibre. La calle fue cerrada en su totalidad por la policía quienes por varios minutos se dieron a la tarea de buscar a los responsables por calles de la colonia sin que hasta el momento se conozca su paradero. Policías ministeriales y peritos tomaron conocimiento de los hechos y recabaron los indicios correspondientes que fueron integrados una carpeta de investigación que el agente del Ministerio Público de San Agustín abrió por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro de Ministerio Público donde se espera que sea identificado y reclamado por sus familiares.